Soy Polar Gamer Aquí en un nuevo video de Brawl Stars Y miren Y miren a donde llegué A 4000 copas Estoy a punto De llegar a las 100 copas para hacer el video Así que calmaos Calmaos, nos rompe, calmaos Vamos a probar el nuevo personaje Tic, a fuerza 1 Sé que es una locura pero Pero hay que probarlo Me dieron ganas de probar A este buen personaje Me están diciendo ¿Por qué no he probado otro minijuego? Bueno, eso después lo voy a explicar Vamos a romper esto Vamos, vamos, vamos Oh, gracias No me puedes dar, perro Vamos, vamos No 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 ah 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 a mí no me importa me importa ¡Suscríbete! 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 A ver, Bryan, estoy jugando ¡Здupción por tu culpa! loco, he perdido pero, pero, bro, ¿por qué me llama? estoy haciendo un video chicos, lamento por eso a ver estoy jugando he tenido una partida de Brawl y me perdí como 10.000 copas bueno, tampoco tanto pero pero, por favor, no me hagan una llamada cuando estoy jugando ya, lo siento chicos tuve que liberar a mi Pablo, déjame jugar déjame jugar, por Dios me lo robó, me importa pulino personal como me hagan en la luz un bar no puedo hacer un video bien mientras mis amigos me llaman sé que es un poco más educado pero obviamente estoy haciendo un video y cuando hago un video es importante me llaman me llaman No, 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 no. Épica partida Épica Yo he hecho un video No puedo jugar No puedo jugar Es muy importante Hacer un video Y después jugar Ya después jugamos y hago un video Unos psicológicos No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no 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 ¡Suscríbete! 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 No se puede gastarlo, no puedo gastarlo todo en el mundo. No se puede gastarlo, no puedo gastarlo todo en el mundo. No se puede gastarlo, no puedo gastarlo todo en el mundo. No se puede gastarlo, no se puede gastarlo todo en el mundo. 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 No se puede gastarlo todo en el mundo.